Y a seguir bailando de los éxitos que tú conoces y tú bailas Leni María en el Sol de Unión Hidalgo Sin Yolanda, Mare Carmen, sin llorar, sin llorar ¡Suéguese! ¡Más gruberos que tú quieras! ¡Los! ¡Sóbranos! ¡Suéguese! ¡Ese es lo que yo! Sin Llorar Sin Llorar Ya Somos Adultos Y Cualquier Insulto Que Se Haga No Voy A Tus Lear Sin Llorar Y Sin Tanto Habla Más que sale el alma, lo mejor es terminar Otra oportunidad, ya no tiene sentido De las segundas patacas y los familiares que han ocurrido Pues todo lo que vimos, de eso hasta lo imposible Cada quien su camino, de hoy de tu vida, ahora es tu libre Para ver adelante, volaré en libertad Y le voy a abrir las alas a quien me guste más Daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya estás Para ver adelante, ya el amor no me interesa Me voy a comer el mundo y andaré de bien de sueltas Y si de alguien me enamoro, nota que puede pasar Que después de ser contigo, no quiero que me vaya más Más gruqueros que nunca ¡Ros! ¡Sóbranos! ¡Qué lo hicimos! ¡Oh, sí! Sin llorar Ya somos adultos Y cualquier insulto Que se haga No voy a tolerar Sin llorar Y sin tanto drama Pa' que sale el alma Pa' que sale el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Ya no tiene sentido De las segundas partes Nunca sido más demasiado aburrido Fue todo lo que vimos Si hizo hasta lo imposible Cada quien su camino Le voy de tu vida Ahora estoy libre Para ver adelante Volaré en libertad Y le voy a abrir las alas A quien le guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya estás Para ver adelante Ya el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré de riendas sueltas Y si de alguien me enamoro ¿Cuánta qué puede pasar? Que no puedo estar contigo No quiero que me vaya más mal ¡Fuego! 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 Para ver adelante Volaré en libertad Y le voy a abrir las alas A quien me guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para ver adelante Y ya el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré de riendas sueltas Y si de alguien me enamoro ¿Cuánta qué puede pasar? Que me interesa contigo No quiero que me vaya más mal Y se va Señoras y señores Para la gente bailadora La gente que pasó a disfrutar De este grandioso repertorio Que traemos para todos Y cada uno de ustedes Es así como damos inicio